Hola amigos como están espero que estén bien bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les vamos a enseñar cómo bañar a sus cullitos sin más que decir comencemos con este vídeo antes de empezar quisiera decirles de que el baño es muy importante para los cullos ya que es una medida de higiene que tienen que tomar mínimo una vez al mes si ustedes no vayan a su cullito puede que se le suban garrapatas de que tenga el pelo sucio o de que esté como opaco o quebradizo para esto vamos a ocupar un champú que es para el cabello normal y esto va a hacer que aparte de que se le va a ver mejor va a brillar pues va a tener más flexibilidad al momento de tocarlo ya que si un cullito tiene los pelitos como erizados pues se le van a quebrar o se le van a caer muy seguido así que esta es una práctica para que no chillen porque luego les molesta de que los toquen a contrapelo y bueno vamos a hacer que pues sus pelitos de los cullos sean más saludables y más agradables a la vista así que bueno vamos a ocupar una tina por ejemplo yo voy a ocupar esta que está muy grandecita y ustedes pueden ocupar si quieren una chiquita les recomiendo una más o menos ni tan grande ni tan chica si es muy chica pues los cullitos se van a salir y si es muy grande pues van a querer correr o no se van a dejar agarrar etc así que esta pues está muy bien para los cullitos vamos a colocar ahorita esta agua que está en el tinaco ahorita está se puede decir que un poquito tibia del sol pero ya ahorita la vamos a dejar aparte calentar un poquito más unos 35 minutos y ya después vamos a colocar los cullos van a ser dos tinadas de agua y ya tienen que dejar pues en el sol mínimo 30 minutos así que vamos a esperar un ratito una vez que ya pasaron los 30 minutos ya que el agua está más o menos ya calientita y así pues el cullo ya no está ni tan fría ni tan caliente así que pues está bien para el cullo ahorita aquí tengo los cullitos vamos a sacarlos ya como que ya saben que ya les toca baño así que vamos a colocarlos este cullito, la hembrita que ya tiene tiempecito que la tenemos como pueden, no sé si logran a ver que tiene como que los sus pelitos como que muy grasosos los tiene muy erizados y están como que opacos así que bueno ahorita con el baño pues va a quedar bien para esto vamos a tratar de administrar agua con las manos vamos a hacerlo de maneras de a poquito a poquito para que el cullito vaya calando el agua y no le dé tanto el frío y tampoco se espante vamos a hacer esto una vez de que ya tengan esto ya vamos a colocar lo que es el shampoo el shampoo va arriba y ustedes lo pueden frotar con las manos etcétera pero para esto nada más va a ser en la parte de abajo en las patitas en su cuerpo no tiene que tocar el shampoo los ojos o la cara nada más vamos a lavar todo lo que es de la parte de las orejitas para abajo y sus patitas lo vamos a tallar las patitas con las manos sin usar cepillo o sin usar nada así con las puras yemas de las manos vamos a hacerlo un poquito rápido como les digo por el frío una vez de que ya esté el cullito bañado vamos a dejarlo secar en el solecito pero antes con una toallita o un trapo van a secarlo con igual muy quedito para que no le duela su pelo maltratado pues le va a doler así que no hay que hacerlo tan bruscamente y hay que hacerlo pues muy despacio ya por último como pudieron ver y ya quedó sequecita ya la vamos a colocar en la jaula y un ratito en el sol mientras estamos lavando el machito y ahorita aquí ya está el machito igual lo mismo vamos a hacer que lo que hicimos con la hembra como pudieron ver ya quedó ya lo lavamos ya se bañó este si estuvo como un poquito más inquieto como que apenas se va adaptando pues si ya le cuesta todavía como que no está acostumbrado a que lo toquemos etcétera igual lo vamos a dejar en el solecito para que también se vaya secando una vez de que ya los tenemos ya más o menos secos los vamos a dejar así unos 15 o 20 minutos en el solecito para que igual ellos se vayan adaptando a la temperatura ya posteriormente los vamos a colocar en un lugar fresco y con un trapito abajo para que igual no se cansen y se estén calentando ya por último como pudieron ver aquí ya los voy a dejar en esta cajita como les decía esto igual los tienen que dejar unas dos o tres horas para que igual se empiecen a adaptar así que bueno esto ha sido todo amigos como pudieron ver estas son unas prácticas para que sus cullitos tengan buena higiene esto porque hay muchas veces que se les cae el pelito muy rápido los cullos y hasta cuando incluso pasan por ejemplo lavan la jaula un día y pues al otro otra vez tienen muchísimo pelo así que bueno con esto lograremos contrarrestar este problema espero que les haya gustado el vídeo amigos no olviden suscribirse darle like compartanlo y hasta la próxima chau